El sol lucía en el cielo cuando sacó en sus brazos de la fosa los huesos venerados. Jamás cesará de caer el sol sobre el sublime vengador sin ira. José Martín. Cada año los cubanos recordamos uno de los crímenes más horrendos del colonialismo español en nuestra isla, el fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina. El 27 de noviembre de 1871 se consuma en La Habana este atroz delito, nunca aprobado en juicio, el de profanar la tumba de Gonzalo de Castañón, hecho que su propio hijo desmentiría años después. El objetivo fue crear un clima de terror en toda la isla, sustentado en denuncias de supuestos hechos contra su gobierno, lo cual llevó al encarcelamiento, juzgamiento precipitado y ejecución sin miramiento de los jóvenes inocentes. En las universidades de ciencias médicas del país se rememora este suceso en ocasión de cumplir el aniversario 152 y denuncian además las atrocidades que cometen hoy todos los imperios. Jaiselyn Núñez Álvarez, LTV Noticias.